darles la historia de lo que sigue. Dice que Jesús se había ido a orar al Gexemaní y cuando terminó de orar, entró a un huerto donde entró con sus seguidores y Judas, el que lo traicionó a Jesús, conocía ese lugar porque Jesús se reunía con frecuencia ahí con sus seguidores. Él fue ahí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo a apresar a Jesús, lo ataron y se lo llevaron. Y en el trayecto se cumplió la profecía de Pedro, donde Pedro lo iba a negar tres veces y cantó el gallo. Y Jesús había empezado su diacrucis, donde fue insultado, golpeado, padeció tanto dolor por nosotros, hasta llegar donde iba a ser crucificado. Donde fue crucificado estaba estaba María y estaba también el discípulo amado de él y le dijo y le dijo cuando Jesús vio a su mamá estaba cerca y también al seguidor, que quería mucho, y le dijo ahí tienes a tu hijo y después le dijo a su seguidor, ahí tienes a tu mamá. También en la cruz, donde Jesús fue crucificado, se había escrito un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escrito en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín, para que todos pudieran ver quién era a quien iban a crucificar. Entonces, Jesús tenía sed y le dieron a beber vinagre y cuando bebió dijo, todo esto se ha cumplido, inclinó su cabeza y murió. Y llevando el cuerpo de Jesús al sepulcro, donde no se había enterrado a nadie, ahí estuvo tres días, después de tres días, fue María Magdalena a ver el sepulcro y lo vio abierto. Y fue corriendo a avisar a Pedro y al discípulo amado y hallaron que nada más encontraron las vendas. Pero después, los discípulos regresaron y María se quedó llorando y se le apareció Jesús. Y ya María pensaba que era el jardinero quien cuidaba el lugar, pero no era así, era Jesús. Y cuando lo reconoció, le dijo, maestro. Y Jesús le dijo, ve y dile a mis seguidores, que voy al Padre, que también es su Padre. Y ahí es donde nosotros obtuvimos victoria el tercer día en la resurrección de Jesús. Y se le apareció en diferentes tiempos a los seguidores, se les fue apareciendo hasta en Hechos, donde dice que ascendió al Padre, después de que les dijo que toda potestad no sea dada en el cielo, o le es dada a Jesús en el cielo. Y él ascendió, y se le apareció en unos ángeles, y esos ángeles le dijeron a los discípulos, a ese mismo que están viendo subir, es el mismo que, déjeselos ver. Dice así.